La educación virtual o e-learning es el proceso de enseñanza-aprendizaje que aprovecha y maximiza los servicios y herramientas que aportan las tecnologías de información y comunicación para simular con éxito un ambiente de aprendizaje, donde se ofrecen contenidos con características multimedia, interactividad e hipertexto, actividades de aprendizaje y evaluación, herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas y, en general, cualquier proceso educativo de tipo pedagógico-investigativo de extensión y administración, que permitan al estudiante, como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pertenecer a un entorno personalizado, social y escolarizado, en el cual pueda poner a disposición las bondades y facilidades que ofrecen los sistemas de información y dispositivos electrónicos, sean en línea o fuera de ella. Gracias por ver el video.